¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar una tienda que ya les había grabado con anterioridad hace como un año y medio. Es la tienda de Hair Colors que queda en calle del Carmen número 19 Plaza Sandy en esa plaza color fosforescente. A un ladito queda el monte de piedad que es el que estoy ahí visualizando en vídeo y la otra calle que voy a estar enseñando en el vídeo es la calle de Sanidelfonso. A dos cuadras queda la calle de Guatemala y la calle donde estamos es calle del Carmen. Les estaré dejando el número de contacto por WhatsApp por si quieres hacer algún pedido. No es necesario mínimo de compra. Aquí ustedes van a poder encontrar extensiones, cepillos, planchas, rizadores, secadoras, extensiones de cabello seminaturales que se pueden planchar, pelucas, pelucas fantasía, pelucas que se ven más naturales, pelucas que son para tratamientos del cáncer o para alguna personificación. También aquí les pueden asesorar para que ustedes las adapten. Pero como ustedes están viendo también para cosplay, también se las llevan para cosplay. También venden pony hair que son estas como colitas que puedes poner en tu cabello cuando te lo amarras. También quédense porque les voy a enseñar pelucas que son de color cobrizo que ahorita están súper de moda. Este color entre naranja, café, rojo. Aquí las venden a muy buenos precios, precios bastante competitivos. Y pues nada, los dejo con la información. Espero les agrade, les estaremos trayendo más vídeos si ustedes gustan. Y pues nada, vamos a comenzar. Bueno, como ya les mencioné en el intro del video, les voy a enseñar unos modelos, las novedades que les llegan aquí. Algo que me gusta de esta tienda es que tiene muy buena calidad en pelucas. Y este modelo quiero que lo vean. Aquí les enseño todos los colores que manejan en este mismo modelo. Vean este que es como un hombre, o sea, tiene aquí café y se va degradando a como rubio. Aquí vean qué bonita está. Todas estas pelucas que les voy a enseñar se pueden ondular, se pueden alaciar, les puedes aplicar calor. Obviamente velo modulando el calor, o sea, no lo pongas tan intenso para que pues realmente la peluca no se vaya a maltratar. El pelo es semi natural. Vean, la calidad es muy buena. La verdad es que se siente súper rico. Y vean, tienen en este como color rojo, pero es como un rojo vino, como luces rojitas. Aquí se puede ver, ustedes lo pueden checar. Son como lucecitas que tiene aquí. Esta es café. Esta también es muy parecida a la primera que les enseñé, pero esta es más ceniza. Vean qué bonita está. Tiene como entre café claro y también cenizo. O sea, está muy, muy bonita esta en lo personal. Me encantó. Está en cabello negro. Para las que les guste el negro está esta café con luces como color, como naranjitas, como cobrisas, como color café. Y también está esta que es como el café clásico que casi todas las mexicanas tenemos en el cabello. ¿Qué precio están? Estas pelucas están en $1,300 pesos por la calidad y también tiene su lace, que es aquí la mallita que te ayuda a que se vea todavía más natural. Les enseño que también tiene la raíz, el efecto de raíz que tiene aquí, que eso le ayuda a que se vea todavía más natural la peluca, ¿no? Entonces, por si tú estás interesada en pelucas así o interesado, pues aquí las pueden encontrar. Si quisieran de algún personaje, porque muchas o algunas personas me han pedido personajes específicos, pues bueno, no es que vendan el personaje como tal. Si tú te quieres caracterizar, pero digo, aquí puedes encontrar una peluca que se pueda adaptar, la puedas recortar, la puedas planchar, la puedas ondular, para que se parezca al personaje que te estás pidiendo, ¿verdad? Pero bueno, aquí se las enseño, les doy un paneo rápido para que ustedes vean, porque les voy a enseñar más modelos. Vean, este es el segundo modelo que tienen aquí y te voy a explicar un poquito. Si se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4, son 5 colores diferentes en peluca. Y esta es como ondulada, en café, igual como con rayitos cobrizos. Vean, quiero que lo vean, se ven muy bonitas. También son semi y las puedes planchar. Bueno, todas las que les estoy mencionando se pueden planchar moderadamente el calor, por favor. También tiene aquí su lace, pero un dato interesante es que también tiene sus baby hairs aquí, para que todavía dé ese aspecto natural de que viene de tu cabellito, ¿verdad? De que es tu cabello. Y vean qué bien se ven. Esta es como un hombre, así se llama creo que este efecto. Y es como cenizo con un poquito de café muy clarito, no sé, como caoba. Podría decirlo de esa manera, pero vean, está muy padre porque tiene dos colores. Entonces, para las que les gusten este tipo de tintes, pues aquí miren, aquí tienen este modelo. Si necesidades de que ustedes se pinten el cabello, pueden dar el cambio radical. También está el clásico negro, que creo que todas las pelucas que manejan aquí viene el negro. Ah, no, este es como café. El negro es este, vean. Este es el negro, el negro clásico. Y este es el café que casi todas usamos, que es el color básico que tenemos todas las mexicanas. Vean. Este cafecito y este cobrizo. Para las que andan buscando como estos tonos que ahorita están súper de moda, como la extensión que tenemos aquí atrás. Aquí hay un modelo que igual es como ondulado, que es este. Y también tiene cobrizo como con detalles un poquito cenizos, como rubios, vean. Y se ve muy padre. Si ustedes están buscando una peluca de estos tonos, bueno, esta es la ideal. Recuerden que también la pueden alaciar, sí la pueden alaciar. Es solamente que consideren que no le pueden meter calor tan intenso. Vayan modulando para que no se les vaya a maltratar. Y bueno, les enseño cómo se ve. Me encanta que se ve aquí como los pelitos, para que tú los acomodes y que se te vea todavía más natural. Igual aquí cuenta con la raíz, para que dé ese aspecto de que viene directamente de tu cabecita. Vean. Ahí les enseño. Qué bien se ven estas. Y estas que costó tienen $1,600 pesos. Esto es por un poco largo. Recuerden que entre más larga sea la peluca, el costo va a incrementar un poquito. Pero algo que también debo de destacar de la tienda es que tienen precios muy competitivos al mercado. ¿Por qué? Porque yo he visto pelucas de este largo, de esta andulación, todavía un poco más caras. En $2,000 pesos aproximadamente en algunas otras páginas de internet. O así ustedes las pueden buscar y son más caras. Entonces creo que maneja precios muy competitivos al mercado. Y son de los mejores precios que yo he visto en pelucas. Quiero que vean estas hermosuras que tenemos por acá. Si se dan cuenta son muchos, bueno es el mismo modelo pero diferentes colores. Quiero que vean, de verdad yo soy un poco ignorante en los tonos de cabello. Pero quiero que ustedes lo vean, yo sé que ustedes sí son más expertas. Este tiene como rayitos cobrizos. Y es café con rayitos cobrizos o luces, no sé cómo le digan ustedes. Y también tiene su lace para que se vea más natural. Y su raíz, aquí se le enseño. Es algo que me gusta que estas ya tienen como la raíz definida. Y también tienen como la mallita. Y recuerden esta cortarla lo más pegadito posible para que se vea todavía como más natural. Esta yo creo que ha de llegar un poquito abajo de los hombros. Yo creo que por la espalda, a mitad de espalda. Y la pueden igual planchar, la pueden ondular con calor moderado. Vean, esta también está muy bonita. Es como café, café oscuro. Así se ve. Y quiero que vean esta belleza de color de peluca. Que es de este color tan tendencia que ahorita se están llevando mucho. Si ustedes están buscando un color cobrizo naranjoso. Esta es como la opción. Lo que aquí está muy padre es que toda, bueno, como ven casi la mayoría de este modelo tiene el efecto hombre hair. Que es como oscuro y se va degradando. Entonces se ve muy bonito, se ve muy natural. Y quiero que la vean. Están bien padres estas pelucas. Bueno, este modelo me encantó. Igual tiene su lace y tiene un poquito de pelitos aquí. Igual para que lo acomodes a tu gusto. Está esta que es el clásico hombre. Que todo mundo lo usó hace unos años. Pero pues obviamente sigue en tendencia. Este de aquí. Un café todavía un poco más claro. Aquí también lo tenemos. Que es como que un café muy parecido. No, este es más claro que mi cabello. Este es un poquito más claro. También tienen este que es más cenizo. Quiero que vean. Está muy bonito también. Es que aquí hay mucha variedad de peluca. Esta no tiene fleco, pero también tienen algunas con fleco. Muchas de ustedes en mi video pasado, el primero que les hice de la tienda. Me preguntaban si no vendían modelos de pelucas sin fleco. Y sí, sí tenían en ese entonces, pero ahorita ya tienen muchísimo más. Entonces, aquí lo pueden ustedes checar. Las pueden ver. Este tono también es un cobrizo combinado con cenizo. Entonces, se ve muy bonito. Vean qué padre se ve. Ustedes están viendo aquí el color. A ver si se aprecia. Aquí se aprecia un poquito mejor. Vean qué bonito. De verdad, tienen que venir a ustedes a checar la textura. El cómo se siente el cabello. Realmente parece tu pelo. O sea, es muy, muy. Se siente muy natural. Vean. Ahí está. Y estas tienen el mismo costo de las pasadas. Porque las pasadas son muy similares, solo que esas tienen onduladas. Y esta ya viene totalmente lásea. Están en el mismo costo de $1,600 pesos. Que, como les digo, es un precio bastante bueno. Porque estas yo las he visto arriba de $2,000 pesos. En otras tiendas en línea o en internet. Las he visto todavía más caras. Entonces, creo que es un buen precio. Es un precio bastante considerable. Entonces, si te quieres llevar una peluquita de estas, aquí las puedes encontrar. Recuerden que también hacen envíos para las personas que me ven de otros estados. Y sin mínimo de compra, ustedes ya pueden realizar aquí sus pedidos. Ya por último, les enseño este modelo que están viendo por acá. Este es un... Le dicen Bob, creo. Me parece a este corte. Y vean, está muy bonito. También tienen una gran variedad de tonos. Quiero que ustedes vean. Esta está en $750 pesos. A excepción de los colores que tienen como fantasía. Que sería el rosa. Este aumenta a $100 pesos. Son a $850 pesos. Y igual la plateadita que tenemos por acá queda en $850. Ya esas dos son las únicas que cambian de precio. Las demás ya están en $750 pesos. Ahora, debo de aclarar. Estas tienen flequito. Es para que ustedes vean. Que también manejan aquí modelos con fleco. Para las que les guste este tipo de... Pues que tengan fleco, ¿no? Que ustedes quieran tapar su frentecita. Pues aquí también tienen este modelo con flequito. Estas sí son sintéticas. ¿Qué quiere decir? Que no las van a poder estas así planchar. Estas sí no las vayan a planchar, por favor. También tienen esta que es un color como cobrizo. Y está súper bonita. Este es un color como caoba. En negro, el clásico. El cenizo. El plateado que ya les venía enseñando. Pero el cenizo también tiene como reflejos. Que son un poco más platinados. Está el rosa que es el hombre hair. Que es negro con platinado y rosa. O sea, son como diferentes tipos de rosa. Quiero que ustedes vean rosa baby. Y un rosa un poco más intenso. Pero está súper bonita. Igual, aunque es sintética. La calidad del cabello se siente muy bueno. Y también está este café con toques cobrizos. Con luces cobrizas. Quiero que ustedes vean. Aquí se ve un poquito más en el fleco. Y también está esta que es como un café. Un café oscuro, obviamente. Y esta que es totalmente ceniza. Con diferentes reflejos. Que son como cafecitos. Y también como casi plateados, ¿no? Entonces se ve muy bonita. Esta les digo que es sintética. No la pueden planchar, por favor. Esta sí no la vayan a planchar. Pero ahorita me van a enseñar una por dentro. Porque la malla es de muy buena calidad. Se las enseño. Miren, esta es la sintética. Que les digo que la red por dentro está muy bien. A comparación de esta. Esta la verdad la calidad es un poquito menor. Pero esta, por lo que me dicen, sí se adapta a tu cabeza perfectamente. O sea, quiero que vean. Vean, aunque es sintética, la red que tiene por dentro se ve hasta más tupida. No se ve tan espaciosa como la que teníamos aquí. Se ve bastante de buena calidad. Que se va a adaptar bien a tu cráneo. Y también tiene sus ajustadores. Vean, ahí está. Entonces recuerden que esta no la podemos planchar. Pero son modelos muy contados. Realmente los que no se pueden planchar. Vean, aprovechando. Aquí me están poniendo la red. Que es con la que ustedes van a poder cubrir su cabello. Y esta está en $15 pesos. Esta también la venden por si ustedes quieren. Y la malla que es la que se les acabó ahorita. Pero les van a volver a surtir. Está en $20 pesos. O sea, está súper barata. Para que ustedes aquí pongan su cabellito. Y estos son unos modelos nuevos que les llegaron. De todos modos vamos a estar haciendo dinámicas diferentes en el transcurso de estos meses. Para que ustedes vean los nuevos modelos. Cómo se me ven. También en TikTok vamos a estar subiendo contenido. Para que ustedes vean también contenido diferente de la tienda. Y pues nada, yo los veo en el siguiente video. Cuídense mucho.